Padre Laureano, muchas gracias. Quiero en nombre de la comunidad del Colegio San Alejo, de esta familia directiva Ramos Torres, de nuestros maestros, coordinadoras, estudiantes, y en fin, en general de toda nuestra comunidad, darle un saludo de agradecimiento a usted, a la Parroquia María Auxilio, por esos maravillosos espacios, por la solidaridad, el acompañamiento, y por esas hermosas palabras que usted siempre, y en todos los momentos, ha entregado a nosotros, desde que ha estado como párroco en nuestro sector. A usted también le deseamos todo lo mejor, que Dios lo acompañe y le siga bendiciendo para todo lo que quiera este año escolar. También quiero, de manera muy especial, agradecer a nuestra catequista Diana Rocha, quien ha hecho posible que nuestros estudiantes, el día de hoy, hayan presentado unas hermosas imágenes que fueron preparadas por más de 100 familias de nuestro colegio, de nivel de preescolar, y a lo cual les damos un agradecimiento muy grande. También a nuestras coordinadoras, como siempre, a todo nuestro personal docente, que día a día hace un gran esfuerzo desde sus casas para seguir desarrollando esta prestación del servicio educativo, que la verdad ha sido espectacular. Gracias, maestros. Gracias a nuestras coordinadoras. Gracias a Juan Carlos Beltrán y su familia por la entonación de esas hermosas canciones el día de hoy para nuestra celebración eucarística. También darle gracias a nuestro asesor técnico de transmisión y producción, a Brian Vaquero, que ha hecho posible que hagamos el enlace de todas estas comunicaciones, de todas estas imágenes, desde su casa, Padre Laureano. Muchas gracias nuevamente. Queremos también entregarles a ustedes unas informaciones muy especiales. Estamos viviendo unos momentos excepcionales. Así que el compromiso, la corresponsabilidad, el sentido de pertenencia y obviamente la responsabilidad que cada uno de nosotros y ustedes ha venido asumiendo en estos ya tres meses ha sido muy especial. Pero también hemos escuchado en la opinión pública y en los medios de comunicación como un afán de entrar a la presencialidad el primero de agosto. Queremos contarles que el Colegio San Alejo aún no entrará a clases presenciales en el mes de agosto. Estamos esperando a que tengamos las condiciones y las informaciones claras para iniciar los estudios de los protocolos. Pero es muy probable, muy probable que terminemos el año 2020 en la modalidad de virtualidad. Como les digo, dependemos del desarrollo de la pandemia, de la Alcaldía de Bogotá y así mismo del Gobierno Nacional. Pero queremos entregar a ustedes esta información. No vamos a entrar a presencialidad en el mes de agosto. Terminamos el segundo periodo académico el 17 de julio. Este segundo aislamiento y suspensión de clases terminará el 31 de julio. Antes de esa fecha ya habremos recibido algunas noticias y algunas instrucciones que les estaremos contando a ustedes. Por ahora, los invito a que nos sigamos concentrando a la certificación y al proceso escolar de sus hijos. Ya estamos llegando al 50% del año escolar. Después del 17 de julio iniciaremos el tercer periodo académico y lo que será el 70% de esta certificación para la promoción del próximo año. Bien, debemos también aclararles que el Colegio San Alejo mantiene protocolos establecidos en el manual de convivencia. Tenemos protocolos para la entrada, protocolos para la salida, protocolos para la minimización del riesgo escolar. Tenemos protocolos hasta para el sistema de evaluación, para matrículas, pensiones, para atención de orientación y psicología. El manual de convivencia es un protocolo de darse en el próximo mes de agosto la posibilidad de presentar unos protocolos que están establecidos dentro de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud. Estaremos evaluando la pertinencia y la prudencia del posible regreso a clases, pero en el futuro y más adelante, en los próximos meses, pero no el primero de agosto. También queremos recordarles a ustedes esa importante comunicación que debemos tener ustedes y nosotros con sus maestros. Así que les agradecemos su paciencia y su tolerancia para el manejo de todas estas instancias que al comienzo no fue nada fácil porque tuvimos que tener una excepcionalidad también en el entendimiento y hubo momentos difíciles que tuvimos que acompañar con ustedes. Pero en este momento tenemos una solidez, tenemos una estabilidad emocional, institucional y familiar de parte de ustedes donde podemos ya de alguna manera estar tranquilos, que estamos haciendo un excelente trabajo. Gracias a las directivas, gracias a todos ustedes por haber asistido el día de hoy. Queremos enviarles una bendición, un gran abrazo para este proceso en el que nos encontramos porque recordemos que estamos atravesando una situación compleja a nivel mundial con esta pandemia que nunca antes había habido en nuestro planeta, en las circunstancias en las que nos encontramos. Queremos desearles un excelente fin de semana y como siempre les manifestamos a ustedes aquí, desde estas hermosas instalaciones que son de ustedes, de nuestra comunidad, caminamos firmes hacia el futuro. Así vuela los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, cayendo las manos de la vida.